Una Junta de Acción Comunal, o HAC, es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio. Integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse con fundamento en la democracia participativa. Un miembro de la HAC es un líder comunitario que una vez hace parte de la directiva de la Junta de Acción Comunal, se le puede llamar dignatario. Entre las funciones de esta Junta está la de organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un sector y promover el sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad. Resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse y plantear los problemas que deben solucionarse, manteniéndose dentro de su límite. Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos de su sector. Buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social. Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental y municipal, con el fin de impulsar programas y proyectos, acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo. Las Juntas de Acción Comunal están avaladas por la Ley 743 de 2002, por ser casi una institución privada, pues es voluntad de los habitantes de un sector conformarla. Es por esto que el Ministerio del Interior y de Justicia las consideran un mecanismo de participación ciudadana y a través de las secretarías de gobierno departamental se les otorga la personería jurídica para que tengan validez en el sector que las eligió.